Jesús Chapo Sánchez se reincorporó este lunes a Chivas luego de cuatro meses alejado de las canchas por una ruptura de menisco en la rodilla derecha. El lateral diestro entrenó al parejo de sus compañeros bajo las órdenes del técnico José Saturnino Cardoso, quien determinará en los próximos días si lo considera para el duelo ante Solos, primer rival del rebaño en la apertura 2018 y aunque ya había sido dada de alta, el Chapo no había podido incorporarse de lleno a los entrenamientos de los zapatíos. Tras la lesión del zaguero, la directiva se protegió con la contratación de José Carlos Van Ranking, quien se desempeña en la misma posición. Más noticias en MSN Saga Rompe el Silencio La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo Medio tiempo Un cancelar 0-0-2-7 Configuración desactivado HDHQS Delo Cardoso Lista a Chivas para regresarlo a Liguilla Cardoso a Lista a Chivas para regresarlo a Liguilla Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 De Tultitlán, Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Soresnilo Medio tiempo 1-38 Arribas dejó ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara a la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y la ovación En medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente X-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-